Una vez que les aparezca esto, van ustedes a observar que la página tiene un montón de cosas muy bonitas, pero nosotros vamos a dirigirnos donde dice, únete ya mismo. Fíjense bien que estoy aquí en la parte derecha hasta arriba, aquí donde tengo el cursor, dice, únete ya mismo. Yo le voy a dar clic donde dice, únete ya mismo. Me va a salir la siguiente ventana, ¿sale? En esa ventana me dice, los profesores empiezan aquí, si eres un estudiante, únete a una clase y por tu cuenta, crear una cuenta personal. Cuando ustedes entren a tinkercat.com y le den, únete ya mismo, le van a dar clic acá hasta abajo, donde dice, crear una cuenta personal. No le van a dar clic aquí, ni le van a dar clic aquí, le van a dar clic acá, ¿sale? Le van a dar clic ahí y les va a salir esta nueva ventana. En esta nueva ventana le dice, iniciar sesión con el correo electrónico, iniciar sesión con Google, iniciar sesión con Apple. Entonces, ustedes van a seleccionar iniciar sesión con Google, ¿sale? Al darle clic iniciar sesión con Google, les va a aparecer un montón de cuentas. Bueno, en este caso, si sus computadoras tienen muchas cuentas de Google, pues les va a aparecer así como la mía, que tengo varias, ¿sale? Pero en ustedes les va a aparecer la cuenta con la que ustedes entran a Classroom. Con la que entran a Classroom, esa les va a aparecer ahí, ¿sale? Si ustedes, cuando vean su cuenta con la que entran a Classroom, nada más le van a dar clic en esa cuenta. Hagan de cuenta que con la que yo entro en Classroom es esta, la que tengo acá. Le voy a dar clic y les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer una nueva ventana. Les va a aparecer esta ventana. Miren, está cargando. Y aparece esta ventana de acá, ¿sale? Les va a aparecer una ventana similar a esto, ¿ok? Yo le voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. A ver, ahí está. ¿Ok? Les va a salir una ventana como esto. Y después se van a dirigir donde dice Circuits. Acá abajo, miren. Acá hay una parte que dice, dice acá arriba, Diseños 3D. Y abajito dice Circuits. Esto lo puedo volver a poner ahí donde estaba antes de que hiciera eso, porque es que no vi. Ok. Ya, ya estoy grabando la clase para que lo puedan ver en el video, ¿sale? Aquí entonces le van a dar ustedes Circuits. ¿Ok? No, pero ¿dónde? ¿dónde? Antes de entrar ahí, ¿qué hizo? Porque es que no vi ahorita. Pero les digo que no lo estén haciendo ahorita, porque primero vean las indicaciones. Ya al final que yo les envío el video, lo hacen ustedes con calma. Ahorita nada más vayan viendo de reojo qué es lo que estoy haciendo, ¿sale? Entonces donde dice Circuits, le van a dar Circuits, ¿ok? Bueno, le dan ustedes clic a Circuits y les va a aparecer lo siguiente, fíjense. Les va a aparecer aquí, Crear Nuevo Circuito. Ustedes le van a dar clic. Acá donde dice Crear Nuevo Circuito, ahí le van a dar clic ustedes. ¿Sale? Le van a dar clic y les va a llevar a otra ventana. Esa ventana es la que aparece acá, miren. Ahí está. Aparece una ventana como esta. ¿Vale? Y del lado derecho, si ustedes observan al lado derecho, van a ver un montón de componentes electrónicos que hemos trabajado. Ahí están las resistencias, aquí está el LED, están los push, los pulsadores, aparece un potenciómetro, aparece un capacitor, interruptores, una batería de 9 volts. Mira, aquí está la batería, ¿sale? Y aquí aparece hacer, ahí va. Vean las indicaciones, pongan atención. ¿Qué van a hacer ustedes cuando terminen de ver este video? Lo primero que van a hacer es agarrar la, le dice placa de pruebas pequeñas, le van a dar clic ustedes a esa placa y al darle clic a la placa, ustedes pueden arrastrar esa placa. O sea, con darle el clic ya les va a aparecer la plaquita aquí en el plano de trabajo, miren. ¿Sale? La pueden mover, la pueden mover a donde quieran, donde quieran ponerla. Yo la voy a poner más o menos por acá. Acá arribita la voy a poner. ¿Sale? Le doy clic y ya solito se pone la barrita. Si yo me acerco, me voy a acercar un poco para que lo puedan ver ustedes. Si yo me acerco, pueden ver ustedes que me puedo, aparece un montón de puntos, que recordemos que esas son las entradas. Entonces, aquí aparece más y aquí aparece menos. Ah, ya lo entendí. ¿Sale? Ahí, y cuando ustedes le den clic a uno de los huequitos que están acá, miren, yo le voy a dar clic a este huequito de acá, donde aparece en rojo, le doy clic y me permite secar un cablecito. Miren, ahí está el cable. Yo lo puedo mover a donde quiera el cable. Si lo quiero meter por acá, lo pongo ahí. ¿Sale? Si lo quiero borrar, le doy clic a ese cablecito y le doy borrar o le doy suprimir, como ustedes tengan en su teclado y ya solito se quita. O sea, entonces, voy nuevamente, vean, voy a poner aquí clic. ¿Sale? Y lo voy a poner, por ejemplo, por acá. Y acá arribita sale una ventanita azul. Acá arribita dice cable, color y dice verde. ¿Sale? Si ustedes quieren otro color, yo le voy a dar clic y ustedes pueden poner color negro y el cable se convierte en color negro. Si ustedes quieren un color amarillo, se ponen amarillo. Si ustedes quieren un marrón o un rosado, se ponen rosado. Si quieren blanco, se ponen blanco. Ustedes eligen el color que quieran. ¿Sale? Eso es lo que podemos hacer. Por ahora, lo voy a quitar mientras les voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Sale? Esto acuérdense que es el protoboard. ¿Ok? Por ahí, Gustavo, ¿quieres preguntar algo? Dime. Este, de cambiar cables de color, ¿pero va a funcionar diferente o va a ser? ¿Cuánto es qué número va? ¿Cómo? Es que mi pregunta es, según yo, en alguna película que tú vas a informar y muchas cosas así, los cables de diferente color hacen diferentes funciones. No, 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 no. Los cables hacen exactamente lo mismo acá. En este programa vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Jofe, pero no me aparece usted. Ok. Bueno, ahí está. ¿Cuál es su cuenta? No, no, no. Ahorita, bueno, ahorita vean el video, el que de la clase de hoy y ya al final me preguntan todo lo que me quieran preguntar porque ustedes lo están haciendo ahorita. No, no lo hagan ahorita porque estoy duplicando. No, pero es que no me aparecen un montón de personas, pues. Ok. Bueno, ya que tienen aquí, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Les aparece la pantalla? Sí. Ok, bueno. Sí. Después que tienen esto, que es el protoboard o la placa de pruebas, ¿qué van a hacer? Van a jalar una batería. Miren, aquí del lado derecho van a buscar ustedes dónde está una batería. Ya se dan cuenta, aquí aparece la primera. Es una pila cuadrada como la mirábamos en clases, ¿sale? Le voy a dar clic a esa pila cuadrada y al darle clic me permite moverla también hacia adentro. Aquí puedo moverla hacia donde yo quiera. La voy a colocar más o menos de este lado. Por acá abajito la voy a poner, ¿sale? Acá abajito la voy a poner. Le voy a dar clic y voy a mover tantito esto. Ahí está. Le voy a poner algo así, ¿sale? Le voy a mover un poquito más y ahí está. O sea, si yo me acerco a la batería, miren, me voy a acercar a la batería. Yo me acerco a la batería y acá me, y si yo pongo el cursor me dice negativo y abajito me dice positivo. ¿Ok? Aquí me dice negativo y acá abajo me dice positivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle clic donde dice negativo y también me permite sacar un cable. Y ese cable lo voy a conectar al negativo de mi tarjeta, de mi protoboard, de mi placa de pruebas. ¿Ok? Pero vean, para que no se vea así feo, conectado directamente, yo puedo hacer movimientos con el cable. Ahorita les voy a explicar cómo. Lo voy a borrar y les explico. Si ustedes sacan un cablecito y quieren que se vea ordenado, yo puedo hacer, miren, sale una línea azul. No sé si se alcanzan a verla ahí en su pantalla. Sale una línea azul. ¿Ok? Bueno, le voy a dar clic en una línea azul hasta donde yo vea posible que puedo doblar mi cable. Vamos a suponer que lo quiero acá. Le doy clic y me permite mover hacia arriba o hacia abajo, hacia donde yo quiera. Y me voy a mover más o menos a esta altura. Le doy clic y ya me muevo hacia este lado para que se vea ordenado, para que no se vea feo. ¿Vale? Ahí está. Si ustedes lo hubieran hecho mal, aquí les aparece dos puntos, miren, el de acá arriba y el de abajo. Y yo puedo mover estos puntos para arriba o para abajo, como ustedes quieran. El chiste es que quede lo más simétrico que se pueda. Por eso ahí me aparecen dos líneas azules, una vertical y una horizontal. Eso quiere decir que el punto está exactamente ubicado a la altura del cable, donde puse el color, el punto negativo. ¿Sale? Lo voy a poner ahí y como es negativo y es de color negro, yo vengo acá y le voy a cambiar de color. Le voy a poner color negro. Ahí está. Y ya conecta el negativo de la batería. ¿Sale? Así se conecta el negativo. Voy a hacer lo mismo con el cable rojo. Voy a hacer lo mismo con el cable rojo. Aquí dice positivo. Le voy a dar clic. Me muevo más o menos por acá. Voy a darle un poco más o menos de altura hasta acá. Y me muevo al lado izquierdo hasta aquí. Y le doy clic. Tengo una duda. Ok. Y le cambiamos de color rojo. Ahí está. Profe, tengo una duda. Te escucho, Braulio. Para hacer eso, donde te aparece la línea azul, soltamos el clic y le apretamos otro clic. Así es. Así es. Así es. Exactamente. ¿Sale? Profe. Te escucho, Gustavo. Puedo ir al baño. Adelante, vayan. Bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos conectado la batería y ya tenemos conectado todo esto a nuestra tarjeta. Voy a hacer un poquito más esto hacia este lado para que ustedes vean qué es lo que ya tenemos conectado. Ok. Y ahora viene la parte más importante. Presten atención acá. Viene la parte más importante. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, voy a hacer, jalar una resistencia y la voy a conectar a una luz LED. ¿Sale? A un diodo LED. A un LED. A una lucecita como las que mirábamos en clase. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Vean. Me voy a dirigir aquí en la parte derecha. Aquí en la parte derecha. Y voy a buscar una resistencia. La resistencia la encuentro acá hasta arriba. Miren, acá está. Aquí está la resistencia. ¿Sale? Aquí está la resistencia. Yo le voy a dar clic a esa resistencia. Le doy un clic a la resistencia. Y la puedo mover. Vean. La puedo mover. ¿Sale? La puedo mover. Si se dan cuenta, la resistencia está verticalmente. ¿Ok? Está conectada de manera vertical. O sea, por defecto está vertical. ¿Sale? Si yo la suelto, le doy un clic. La suelto. Yo le puedo cambiar el valor de esa resistencia. ¿Sale? Aquí le puedo variar los valores. Por ejemplo, ahí me está diciendo que es de un kilo ohm. O sea, quiere decir que son de mil ohms. ¿Sale? Es una resistencia un poco grande. ¿De qué valor va a ser la que vamos a usar para proteger nuestro LED? Va a ser de 500. Ustedes cuando la conecten, le van a poner aquí 500. Miren cómo cambia los colores. Cambia amarillo, negro y verde. ¿Sale? Cambia los colores. Amarillo, negro y verde. Y acá le van ustedes a modificar donde está solito este símbolo. Que es el símbolo omega. ¿Sale? Este símbolo se llama omega. Le doy clic aquí y miren, me vuelve a cambiar los colores porque ya es otro valor. Me da un color café, negro, verde. ¿Sale? Esto quiere decir que la resistencia tiene un valor de 500 ohms. ¿Ok? Si ustedes quieren girar. Dime, Braulio, te escucho. Le podemos cambiar el nombre que arriba decía nombre. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, dice nombre. Pueden ponerle ustedes resistencia. ¿Sale? Y ahí está. Ya tiene su nombre. Se llama resistencia. Ahora vean, algo muy importante. Si ustedes quieren girar la resistencia, girarla, porque aquí está vertical, la quieren poner horizontal. Entonces, para hacer eso, vamos a darle clic a la resistencia. Y acá arriba, miren, acá arriba, vean. Vean dónde está mi cursor. Aquí arriba, donde aparece un bote de basura. No sé si alcanzan a verlo. Aparece un botecito de basura. Bueno, lo que está a la izquierda del bote de basura es dos triángulos y una flecha. ¿Sale? Si yo le doy clic, empieza a girar mi resistencia. Le doy otro clic, le doy otro clic y ya se coloca de manera horizontal. ¿Sale? Si lo quiero volver a poner de manera vertical, le vuelvo a dar dos veces, tres veces clic y se queda de manera vertical. Y así puedo ir dándole vueltas. ¿Ok? Puedo darlo de vueltas. Bueno, lo voy a colocar entonces de esta manera. Ahí está. Completamente horizontal. ¿Sale? Completamente horizontal y la puedo colocar en la tarjeta de pruebas, en el portoboard. La puedo colocar donde yo quiera. ¿Ok? La puedo colocar donde yo quiera. Bueno. Aparece naranja, azul, rojo y blanco. ¿Sale? Son las únicas opciones que nos aparecen. Nosotros vamos a elegir la que queramos. La que nos parezca más atractiva, más bonita. Esa es la que vamos a elegir. Por ejemplo, la voy a dejar en rojo. ¿Sale? La voy a dejar en rojo. Y si ustedes ven, este LED tiene dos patitas. ¿Sale? Tiene dos patitas. Una dice cátodo y la otra dice ánodo. Fíjense bien. Una dice cátodo y la otra dice ánodo. La que dice cátodo es negativa. La que dice ánodo es positiva. Ojo con eso. ¿Sale? Si pueden anotarlo ahí, anótenlo en su cuaderno. Bueno, la patita, fíjense bien. La patita que dice cátodo es negativa. La patita que dice ánodo es positiva. ¿Ok? Cátodo negativa, ánodo positiva. ¿Sale? Quiero que lo pongan en su cuaderno. Que lo escriban. ¿Ok? Cátodo y ánodo. Cátodo negativo, ánodo positivo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora vean. Ahora sí la vamos a empezar a conectar. ¿Cómo hacemos esto? Voy a jalar la resistencia. ¿Sale? Y voy a jalar el LED. Primero voy a agarrar el LED. Lo voy a poner más o menos por acá. Ahí está, miren. Lo voy a poner ahí. Vean. Acabo de conectar el LED. Fíjense bien. Ahí está mi LED. ¿Sale? Ahí está mi LED. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya que tengo conectado mi LED. Vean. Donde dice cátodo. Fíjense bien. Donde dice cátodo. Dijimos que era positivo o negativo. ¿Qué dijimos en cátodo? Era negativo. Negativo. Ok. Muy bien. Voy a agarrar un cable acá abajo. Vean. ¿Puedo agarrarlo aquí? O puedo agarrarlo aquí. Ok. En este punto o en este punto son lo mismo. Todo lo que está en esta línea es negativo. ¿Sale? Es donde está el cátodo del LED. O puedo hacer el LED un poquito más para arriba. Puedo subirlo hasta acá. Ok. Hasta acá. Y puedo agarrar este punto, este punto, este otro. Yo escojo cuál de los puntos quiero. Lógicamente podemos agarrar el último. Y como es cátodo donde va el negativo. Yo voy a jalar este punto y lo voy a arrastrar aquí. Ahí está. Y ya está conectado negativo a negativo. Entonces le voy a cambiar nada más el color a negro porque aquí es el negativo. Y ahí está. Ya coloqué el negativo. El cátodo negativo de nuestro LED al negativo de la tarjetita esta. De la placa que estamos trabajando. Ok. Ahora, vean. Muy importante. Vamos a agarrar la resistencia. La vamos a arrastrar y la vamos a jalar a la otra patita. Ahí está. Me voy a acercar. ¿Sale? Me voy a acercar y ahí está. Puedo moverlo a donde quiera. Pero que esté en la misma línea de la patita. O sea, en cualquiera de estos huequitos que están acá. En cualquiera. La que ustedes quieran. ¿Sale? Yo voy a agarrar la primera. Aquí agarré la última y aquí voy a agarrar la primera. ¿Y qué voy a hacer? Voy a jalar un cablecito ahora de la otra patita de la resistencia en este lado. ¿Sale? En cualquiera de estos lados. Y la voy a conectar. Si ya conecté a negativo una patita, la otra debe ir a dónde. ¿A positivo o a negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Jalamos entonces esta a positivo. Y le ponemos un color rojo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, tenemos conectado el negativo al cátodo. Y la pata positiva, que es el ánodo, directamente a su resistencia para que no se me queme. Y a la placa. ¿Ok? Bueno, ya que está conectado esto, me voy a alejar un poquito. Me voy a poner por acá. Y vean lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. Acá arriba, si ustedes observan, aparece cuatro cosas. Uno dice código. Otro dice iniciar simulación. Otro dice exportar. Y otro dice compartir. ¿Ok? Entonces, uno dice código. Otro dice iniciar simulación. Otro dice exportar. Y el último dice compartir. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir donde está una flechita como si fuéramos a poner play en una música. Es como cuando creas un juego. Necesitas simular este. Exactamente. Exactamente. Entonces, le voy a dar. Me pasó ayer. Esto me hice como unas 15 o 20 veces para poder simular mi juego. Exactamente. Entonces, le voy a dar iniciar simulación. Le doy iniciar simulación y mi LED se encendió. Ahí está. Ya se encendió. ¿Ok? Ahí está encendido. ¿Vale? Ahí está encendido. Si yo le doy detener simulación, pum, se apaga. Le doy iniciar simulación, se enciende. Cuando inicia la simulación, se mueve todo. Todo lo que pusiste. Cambia. ¿También en la simulación se puede quemar? ¿También en la simulación se puede quemar? Claro. Miren, miren. Voy a quitar la resistencia, ¿sale? Voy a quitar la resistencia y se van a dar ustedes cuenta que se quema. Miren, le voy a quitar. Le voy a dar aquí. La voy a mover. La voy a sacar. La voy a poner acá, miren. Y en vez de eso, este cablecito, este cablecito lo voy a borrar y lo voy a poner directo. O sea, en vez de poner su resistencia, pues como sabemos que el ánodo va positivo, lo voy a jalar de acá y lo voy a poner a positivo. Ahí está. Ya no lleva resistencia. Le pongo color rojo. Fíjense bien. ¿Sale? Están conectados a negativo y a positivo, pero no lleva resistencia. Le voy a dar iniciar simulación. Miren qué pasa. ¿Ven? Explotó. Oh, ¿cómo nos pasó? O sea, si haces una luz LED sin resistencia, ¿puede explotar toda? Sí, se funde, se funde. ¿Sale? Se funde el foquito. ¿Sale? Se funde el foquito. Ah, por eso. Exacto. Miren, si ustedes ponen el cursor, la flechita del mouse en el LED, miren qué dice. Aparece un aviso de color negro. Dice, la corriente a través de LED es de 915 miliamperes, mientras que el máximo absoluto es de 20. O sea, solamente soporta 20 miliamperes de corriente y le estamos poniendo 915. O sea, lógicamente se va a quemar. Por eso cuando ustedes conectaban en las prácticas que hacían en clase y conectaban ustedes sus LEDs y no le ponían resistencia, se fundían, ya no encendían otra vez. ¿Por qué? Porque se quemaban. ¿Sale? Se quemaban. Por eso es muy importante ponerle resistencias. Voy a detener la simulación y le voy a poner nuevamente su resistencia. Profe, no sé por qué una vez nos explotó a mí, a Emilio y a Daniel la LED y tenía resistencia. Y si lo pone en otro, lo pone en el 12 el cable, pero lo baja a efectivo, ¿qué pasa? ¿Dónde? Quito el cable de acá y lo pongo a 12. A 12 de ahí y lo pone ahí, pero lo va a conectar con la resistencia. ¿Qué pasaría? La resistencia no llega hasta allá, nada más llega hasta este lado. No, que si lo puedes al lado. Si tienes un cable con la resistencia, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo? Perdón, Katy. O sea, agarras una resistencia y la conectas a un cable. Ah, no pasa nada. ¿Y qué pasa si quita el LED? No pasa nada. No pasa nada. ¿Sale? No pasa nada. Bueno, miren, quiero que vean lo siguiente. Voy a volver a poner aquí el cable, lo voy a poner color rojo. ¿Sale? Nuevamente. Y vean, por ahí me dijeron, profe, pero es que le pusimos resistencia y aún así se quemó. Ok, vean, le voy a cambiar. ¿Qué valor tiene aquí? 500. ¿Sale? En vez de 500 le voy a poner 10. Miren, en vez de 500 le pongo 10 hasta cambia el color de mi resistencia. Ahora es negro, negro, café. Bueno, le voy a dar iniciar simulación. Le doy iniciar simulación y miren, a pesar de que tiene resistencia, se explota. Ok, se explota. ¿Por qué se explota? Porque la resistencia es muy baja, muy pequeña. Ok. Se tiene que poner una resistencia más grande. Si vuelvo a poner el cursor en el LED, miren qué me aparece. Dice, la corriente a través del LED es de 395, mientras que el máximo absoluto es de 20. O sea, le pusimos una resistencia y ahora es 395. O sea, le está pasando demasiada. Solamente soporta 20 y le estamos metiendo 395. ¿Sale? Por eso lo recomendable es dejarla en sus prácticas. La van a dejar en 500. Mira, le pongo 500 y ya lo hace. ¿Ven? Le quito, le pongo 5. Se sigue quemando. Le pongo 50. Se sigue quemando. Le pongo 500 y ya no se quema. Ahí está. Ok. Ahora, vean. Vean, vean, vean. Voy a conectar otro LED. Para que ahora tenga dos. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Jalo mi LED. Voy a jalar otro LED. Lo voy a poner aquí si quiero. Pero de otro color. Le pongamos un color verde. Ahí está, verde. ¿Sale? Le pongamos un color verde. ¿Qué hacemos con la patita que está de este lado? La que dice cátodo. ¿A dónde lo vamos a conectar el cátodo? Negativo. Negativo. La vamos a conectar a negativo. Y le cambiamos el cable a negro. ¿Vale? Negro. Y acá, lógicamente, tiene que llevar su... La resistencia. Resistencia. La vamos a poner la resistencia. La voy a poner aquí. La voy a girar. Ya la giré. La pongo en el otro lado de la patita. Y le voy a cambiar el valor a 500. Échame aquí porque está muy... Ahí está. Ya la cambié a 500. Y ahora, jalo... Jalo uno a... Color positivo, ¿verdad? Positivo. Perdón. Vamos a poner ahí cablecito color rojo. Ahí está. Ya tengo dos LEDs conectados. Vamos a ver si estos se van a encender. Le voy a dar a iniciar simulación. Y se encendieron. Ahí está. ¿Vale? Tenemos ya dos. Ahora con otro y ya. Ok. Le vamos a detener. Y vamos a ponerle entonces otro LED más. El blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el blanco. Blanco para que sea el de México. El blanco para que sea el de México. Bueno, vamos a ponerle aquí el LED. Vamos a cambiar a blanco. Pero que tengo una otra duda. Espérame, Braulio. Ahorita te respondo. Déjame un tantito. Vamos a terminar este y ahorita me preguntan. Le voy a dar clic acá. Le ponemos color negro. Y volvemos a poner nuestra resistencia. La vamos a girar. Giramos la resistencia. Le cambiamos donde dice Ohms. Ponemos 500. ¿Sale? Ponemos 500. Y ahora la movemos de este lado. Nuevamente jalamos un cablecito y la ponemos a positivo. Ok. Le ponemos el color rojo. Y ahora, pues ya tenemos conectado a blanco. ¿Verdad? Y ahora vamos a poner entonces iniciar simulación. Y ahí está. Los tres LED encendidos. Ok. Ahí está. Tres LED encendidos. Ahora sí, Braulio. Te escucho. Pero... Braulio, te escucho. Se puede llegar a explotar, pero que explote y salga volando la LED. Sí, ¿verdad? En la vida real, sí. Sí. Aquí en la simulación no. Solo nos va a marcar que estalla. Aparece la figurita de que estalla. En la vida real es posible. Puede pasar. Pero muy difícil, pero puede pasar. Es que a nosotros sí nos pasó, nos explotó una LED. No nos explotó. Ok. Escucha y ahí. Escucha y ahí. Profe, pero ya ve que ustedes aparecen las cuentas, esa cosa, ¿no? Ajá. ¿Lo puedo hacer con otras cuentas o nomás con la suya? No, no, no. Lo van a hacer con la cuenta de ustedes. A mí me aparece así porque estoy en mi computadora. En la de ustedes les va a aparecer su cuenta, la que usan ustedes en Classroom. Esa les va a aparecer a ustedes. Ah. ¿Sale? A mí me aparece así porque es mi computadora. En sus computadoras va a aparecer la de ustedes. ¿Sale? Bueno. Entonces, vean. Ahí está. Ahora, quiero que presten mucha atención porque ahora, fíjense bien, quiero conectar otro LED más. Y ustedes pueden decir, profe, pero no entra aquí abajo. Yo quiero conectarlo arriba. ¿Sale? Para conectarlo arriba, lo primero que tengo que hacer es mandarle corriente aquí a estos huequitos de acá. Porque si ustedes ven ahí, no tiene corriente. Ahí no hay nada. Hay acá abajo porque lo conecta en la batería. ¿Cómo hago para darle corriente a todo lo que está acá arriba y todo lo que está acá abajo? Bueno. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es unir el negativo con el negativo. Es decir, el negativo de abajo lo van a unir con el negativo de arriba. Para que toda la corriente que está pasando acá, pase también allá arriba. Y lo mismo que esté pasando acá abajo, también pase a este lado. ¿Cómo se hace? Pues jalamos los cablecitos. Voy a jalar un cable acá. Miren, me voy a acercar un poco. Le voy a dar clic acá. Le doy clic por acá. Ahí está la línea azul que me está diciendo por dónde. Y lo pongo acá. Si ustedes se dan cuenta, se me pasó, ¿verdad? Me pasó un poquito. Bueno, lo jalo. Le doy clic y lo arrastro. Ahí está. Y ya me dice que ahí es. Ahí es simétrico. ¿Ok? Ahí lo voy a soltar. Y pongo color negro. Listo. Ahí está. Ya tenemos el negativo acá abajo y el negativo arriba. Hago lo mismo con el positivo. Lo voy a poner más o menos por acá. Voy a jalar acá. Ahí lo jalo hacia arriba. Más o menos le calculo que es por acá. Le calculo que es por acá. Y me pongo acá. ¿Sale? Le muevo tantito para dejarlo simétrico. Y le pongo color rojo. Ahí está. Listo. Ya tengo los cables de abajo. Los tengo puenteados. A esto se llama puentear. ¿Sale? Se llama puentear. Lo que acabo de hacer es puentear estos cables de abajo hacia arriba. ¿Sale? Como un puente. ¿Ok? Como un puente. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Presten mucha atención. Vamos a poner un LED. De este lado. ¿Sale? Para que no se vea feo, yo voy a girar el LED. Para que no se vea feo y los cables los tenga que hacer así, mejor lo voy a girar. Voy a girarlo para que quede así. ¿Ok? Bueno, ahí me pasé. Vamos a girar otra vez. Entonces, listo. Ahí está. Lo voy a poner más o menos por acá, por acá. O por acá para que no se vea feo. Ahí está. Lo voy a poner ahí o un poco más para acá. Como ustedes lo vean, yo lo voy a poner un poco por acá. ¿Ok? Y el cátodo ya dijimos que va ¿a dónde? ¿A positivo o negativo? ¿A dónde va el cátodo? Positivo. ¿El cátodo? Ah, negativo. Perdón, me equivoqué. Negativo. Vamos el cátodo y lo ponemos a negativo y le cambiamos de color a color negro. Ahí está. Ya le pusimos su color negro. Ahora su resistencia. Vamos a poner su resistencia. La vamos a girar. Vamos a girar esa resistencia. Y la vamos a poner por acá. Más o menos por acá. ¿Ok? ¿Qué valor le ponemos? Le ponemos un valor de 500. ¿Sale? Ponemos un valor de 500 y jalamos ¿a dónde? A positivo. De color rojo. Ahí está conectado ya. La vamos a cambiar de color. La vamos a poner ahí un naranja. ¿Sale? Entonces, si ya está conectado esto. Me voy a poner, voy a mover un poquito esto para acá. Y ahora sí, le voy a dar iniciar simulación. Ahí está. ¿Sale? Ahí están conectados ya los cuatro LEDs. Ahí está. Fíjense bien. Ahí están conectados. ¿Sale? ¿Eh? Ok. Bueno. ¿Alguna duda que tengan ahorita? Hasta este punto. ¿Alguna duda? Ok. ¿Creen ustedes que ya pueden hacer la práctica? ¿Creen ustedes que si ya en su casa el programa lo abren, ya lo pueden ustedes hacer? ¿Sale? ¿Ya lo podrían hacer? ¿Cómo entrar en Classroom? Ok. En Tinkercad. Ok. ¿Sale? Bueno. Ahora, vean. Para que no se haga muy pesado el video. Para que ahorita, si tienen alguna duda, me lo expliquen. Me lo digan. ¿Sale? Para parar la grabación de la clase y la empiece yo a subir en YouTube y se las mande en Classroom. ¿Sale? En el grupo de Classroom. Y vean el video y hagan la práctica. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la tarea? Que hagan ustedes lo que hicimos hoy. Lo que se acaba de hacer ahorita, lo tienen que hacer ustedes en su computadora. Esa es la práctica. Probablemente fue para hacer de nuevo el INGES que no la alcance a copiar. Ahí está. Bien. Lo voy a hacer un poco más grande. Tinkercat.com ¿Sale? Tinkercat.com Ok. Ustedes me digan. ¿Sale? Gracias. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces. Este video. Se los voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Lo puedan seguir paso a paso. ¿Sale? Cualquier duda que tengan lo van a ver en el video. Ya lo puse. Ya lo puse. Ya lo puse. ¿Cómo se llama su canal? Aparece ahí como Fisimat. Fisimat. Lo van a buscar ustedes como Fisimat. Ahí en el. Aquí en YouTube la van a poner ustedes. Fisimat. La anfisimat. No. La anfisimat. La anfisimat. Bueno. Aquí arriba. Ahí está. Aquí le van a dar un clic. Clic. Acá donde dice videos. Pues ahí están todos los videos. ¿Sale? Ahí hay unos grupos. Por cierto. No, profe. ¿Cómo se va a agrandar? ¿Sale? ¿Cómo agrandar? Lo puedo escribir en el chat. ¿Cómo se va a agrandar? Porque es que a mí se me hace chiquito esta cosa. Ah, bueno. En el mouse aparece en el control del mouse. O sea, en su mouse ustedes. Ah, ya lo hice. Ya lo hice. Ok. Aparece ahí una ruedita. La ruedita del mouse permite hacerlo más grande y más chiquito. ¿Sale? Ahí está. Miren. Más chiquito y más grande. ¿Sale? Bueno, entonces. ¿Y cómo agarro la línea? ¿Cuál línea? La del cablecito. Le dan clic al cable y le dan suprimir. En su tecla va a aparecer la tecla suprimir. O la flechita para borrar. Cuando borran ustedes un texto en Word. Ponejas de borra. ¿Sale? No me parece. Por ejemplo, aquí tengo uno. Le doy suprimir y ya se borra. ¿Sale? También le pueden dar clic y le pueden dar aquí. O bien, si se equivocaron, pues regresan aquí en las flechitas de atrás. Dice deshacer y se va haciendo. Miren, va quitando todo lo que hicimos. Lo va a ir haciendo. Lo va quitando. Miren, lo va a ir quitando poco a poco. ¿Sale? En caso de que se hayan equivocado. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita subo el video y la siguiente semana tienen toda la semana para poder entregar la práctica. ¿Ok? ¿Sale? Cualquier duda que tengan, escríbanme en el Classroom. Ahí voy a estar pendiente. ¿Sale? Bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, profe. Cuídense. Igualmente, cuídense. Dos. Como. Tengo. Gracias.